En el capítulo de hoy degusté platos exóticos con los que tuve sensaciones, podría decir, maravillosas y todo creado por uno de los chefs más destacados del último tiempo en nuestro país. Hoy tengo una misión, buscar el mejor restaurante de Itacura. Ahora tú has viajado por todo el mundo, has estado en las mejores cocinas de distintos países. ¿Por qué quedarte en Chile? No sé, porque tengo el proyecto de Peña de la Sudamérica y tengo una superamiga chilena. Famosos, champaña y, por supuesto, moda a cargo de uno de los íconos de la creatividad, Karl Lagerfeld, con su colección para Falabella. Un evento que no puede más. Valeria, ¿cómo estás? Pero muy bien, mirá acá, chumbeando toda la colección de Karl. No puede más. Adidas se encarga de hacer las fiestas más únicas y en esta oportunidad, por supuesto, que no fue la excepción. Queremos que Josefina haga una colección. ¿Cómo sería esa colección? Ay, no sé, qué nervio. ¿Tu prenda deportiva favorita? Yo creo que me encantan los petos. Me dice que me cae el cancho. ¿Con quién? Con un amigo tuyo. ¿Cambio de camiseta y el cambio de chaqueta? ¿Sí? La comida es uno de los mayores placeres de la vida y es aún mejor cuando los platos están preparados por manos que han recorrido las cocinas del mundo. El restaurante La Misión hoy es el encargado de hacernos olvidar todo y poner simplemente nuestra concentración en sabores inimaginables. Hoy tengo una misión, buscar el mejor restaurante de Itacura y llegué a Nueva Costanera a un lugar increíble. Se llama La Misión. Comida internacional completamente exquisita. Voy a degustar todo, voy a probar todo. La mano de un chef, probablemente uno de los mejores de Santiago. Así que no se lo pueden perder, él no puede perder. Hola, Jonathan. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? Muy bien. También muchas gracias por esta invitación, sobre todo a la cocina, que es como tu casa, básicamente. Jonathan, voy a dejar que termines el plato. ¿Ya? Y yo me voy a preparar. Voy a desfriar los colmillos. Tengo mucha hambre y eso me está llamando. Ya, perfecto. Es cosa más buena, yo justo que no tomé desayuno, anoche no comí nada. Vamos bien. Cristian Yañez, uno de los familiares que tiene La Misión, estamos en lo que se podría decir, La Caja Fuerte. Exacto. Este es como nuestro lugar más querido del restaurante. Claramente la cosa. Es una cama. Exacto. Tienes una cama dentro. Y lo cuidamos bastante bien. Nos preocupamos mucho de la temperatura, del lugar, que sea grato. ¿Cuántas etiquetas tiene este restaurante? Bueno, nosotros contamos con 250 etiquetas. Así que estamos bastante variados y no solamente nos movemos en la parte del mundo chileno, sino que incorporamos ya distintos países de la parte americana. Entonces, todo el continente americano como un productor de vino. Un cliente que viene al restaurante y quiere conocer algo de vino, ¿se puede? Obviamente que sí. ¿Y los traen? Sí. Es parte de todo el conjunto que nosotros ofrecemos. Va como una cadena tras otra. La gente de mucho ya sabe que nosotros tenemos una cava bastante agradable y lo primero que hacen al llegar es preguntarte si se puede visitar. ¡Guau! ¿Quién tiene las llaves de este candado? Te la pasamos dos segundos, no hay ningún problema. ¡Miren! Yo, Nathan, estoy en un restaurante que de verdad tiene tu sello. De todas las cocinas que has probado, que has aprendido, de esos sabores, ¿cuál es el que más te queda para hacer toda esta mezcla? ¿Qué más me queda? Tengo más una inspiración de todo el Mediterráneo. Turquía, Árabe, yo he hecho un gran viaje de seis meses a África, toda la parte del Oeste. Me gusta mucho la especiación. En mi cocina, aquí en Chile es un poco más difícil de conseguir. Porque con la ley es un poco más complicado. Las especias como el garam masala, los curry diferentes, hay muchas variedades de pimienta. Hay como 5.000 variedades de pimienta en el mundo. ¿Y acá que tenemos dos? Sí, casi. La negra y la blanca, fin. Eso. Y vamos a comenzar con un, dos, tres menos, dos entradas. Sí, son dos entradas. Una deconstrucción de los platos tradicionales. Esa es mi idea de la cocina. Ejemplo, eso es un ceviche. ¿Esto? Pero no muy tradicional. No, es muy lejos de lo tradicional. Eso es mi interpretación del ceviche chileno y peruano. Un trabajo de textura con este ceviche. Va a encontrar el mismo sabor que tú tienes un ceviche normal. Se dice, un leche tigre muy ácido, muy potente, muy fuerte. Eso. Cuando te inspiras en un plato, ¿piensas también cómo puede maridar esto? No, es lo contrario. Es lo contrario. Primero yo probo el vino y después yo voy a crear el plato con el vino. Eso es más interesante, más divertido también. ¿Qué vamos a probar ahora? Una cascara y un filete que es muy fino y delgado. Y arriba viene una cascara de avellana tostada. ¡Wow! Avellana tostada, pimienta. Y abajo tenemos una mantequilla suave a base de naranja y oporto. Jonathan, yo creo que un plato tan hermoso como este no puede quedar sin probar. ¿Probemos? Sí, vamos. Tú vienes de una cocina francesa que es pura, dura, es muy estricta también. Sí, pero se vea mi apariencia que no sé cómo es. Pero tú ya desestructurar todo. Para mí la cocina en mi vida es un juego. Si no tengo este juego, yo soy triste. No me gusta de trabajar. Es mi pasión completamente. Yo creo que esto no puede quedar así. Este es el plato principal, es la estrella de la misión, pero creo que deberíamos finalizar esto. Un poco de dulce, un poco más de dulce. ¿Cierto que sí? ¿Por qué es tan importante el dulce al final de la comida? Porque para finalizar una cena es muy importante para cortar un poco el salado también. ¡Qué maravilla es esta! Es una milhoja de un helado de mascarpone muy cremoso y una manzana caramelizada al horno con vanilla y ron. De fácil no tiene nada. Es muy gourmet. Es muy, 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 muy rico. Te lo paso para que tú probes. Ahora tú has viajado por todo el mundo, has estado en las mejores cocinas de distintos países. ¿Por qué quedarte en Chile? No sé, porque tengo el proyecto de venir a Sudamérica y tengo una súper amiga chilena. Y en hablar del chile me dice, ya, tú necesitas venir a Chile porque es increíble con los productos para ti. Es un juego increíble. No, tremendo. Muchísimas gracias, chef, por esta tremenda comida. Gracias. Estoy feliz. Yo así debería comer todo el día. Con este nivel. Demasiado bueno. De verdad que sí. Perfecto. Muchas gracias. Un restaurante que mezcla los mejores vinos de Chile y el mundo con la mejor comida internacional de la mano de un chef que ya no es una promesa. Es un hecho. Uno de los mejores de Santiago. La misión realmente cumplió. Es un no puede ser. Hoy es posible verse impecable con ropa que no ha costado una fortuna. En realidad depende de cada uno. Esta es una frase del maestro de maestros de la moda. Estoy hablando de Karl Lagerfeld, quien diseñó una colección exclusiva para Latinoamérica y que nosotros por supuesto que tuvimos el privilegio de presenciar. Uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX plasmó todas sus ideas en una colección aquí, en Chile. Y hemos venido hasta el Mall Plaza Los Domínicos a conocer la nueva colección de Karl Lagerfeld para Faladella. Obviamente no solo vinimos a ver el estilo, la onda, los colores. Y también vinimos a Rosa Lomba porque ustedes ya saben, no puede más. Karl Lagerfeld en Chile básicamente. O sea. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de Karl Lagerfeld? Me encanta todo de él. Me parece uno de los creativos más importantes del momento. El director creativo de Chanel y de Fendi. Y aparte de su marca Lagerfeld. Oye, y vienen todos con el dress code supongo. Esperemos, supe por ahí que algunos querían venir de verde, de rosado y es cool black. Vamos a lo siguiente, si alguien viene de otro color nos lo dejamos entrar. No, nada, no puede, no puede entrar y nosotros dirigimos eso. Jordi Castel, el hombre que sabe de estilo en Chile, lo digo aquí, lo digo ahora, donde no mando a decir con nadie. ¿Te parece que hace tiempo ya los chilenos, los hombres precisamente, que ya están un poquito más liberados con el tema de la moda? ¿Se atreven más? Yo creo que no. No, lo que sí creo, lo que sí creo que las mujeres aprendieron a sacarse mucho más partidos y a verse radiante con poco. ¿Cuelotas? No. ¿Con carzón? Bueno, nada. ¿Qué tomás? ¿Qué tomás? Ay, Dios mío, te vas a lo mío. Entonces el hombre como que tuvo que subirse al carro a la mujer, yo creo por eso, como por una exigencia, que se cortara los pelos de la nariz, que se podara el jardín. Es que la recortadora de pasto es vital. Perdóname, pero una exigencia, si no un adiós para siempre. Y además una cosa para los hombres. ¿Qué pasa cuando uno corta el pasto? El árbol se ve más grande. Yo tengo amigas que se han hecho láser y quedan barbies. ¿Qué pasa cuando uno corta el pasto? ¿Es de cierto que los italianos nacen con estilo? Ma, eso es obvio. ¿Diseñador favorito? Mi matrastra. A ver, venga para acá. Si me va a soplar, Marlene, sópleme. Que le pregunte por qué usa carpera. Oye, ¿por qué usa carpera? Pregunta, Marlene. No se me escape, no se me escape, Marlene. ¿Por qué usa cartera? No, es suya. No, es mentira, ni la verdad. ¿Qué te parece que Karl Leierfeld, estamos hablando de un tremendo diseñador, un ícono de la moda del siglo XX, por lo menos, que está haciendo una colección para Faladela, ¿qué quiere decir eso de la cultura chilena? Bueno, me siento muy orgullosa en primer lugar porque Luciano Marroquino fue que fue el gestor de que él viniera a Chile. Tuvo reuniones con él en París. Lo puedo creer. Sí, obvio. Me encanta que el evento lo hayan hecho todo de negro, también eso le da un cuento. Sergio, ¿cuál es tu color favorito? Blanco. Quiero que hoy día hablemos del estilo black, el negro de Karl Leierfeld. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Por qué? Porque es súper elegante, sexy y eso, a cualquiera le queda bien, en verdad, el negro siempre le va bien a todo. Tú has puesto tu sello acá en este evento porque tenís cosas muy, muy particulares, por ejemplo, tu cuello. Sí, es un choker que me lo traje de Nueva York y me encanta porque se ve la piel, pero al mismo tiempo... Perfecto, es como que engaña. Sí, engaña, es como si fuese parte de mi piel. ¿Y después tu vestido? Sí, el vestido también es de Estados Unidos y lo combine con el choker, justamente que tiene el mismo como... Trenzado. El mismo trenzado, claro. Entonces, eso. Y los zapatos, bueno, estamos combinadas. Summer Man en zapatos, me encanta. Eres un icono esta noche, sin duda, no solo por tu accesorio, sino por tus labios. Gracias. A ver, ¿puedes mirar como para allá, para que veamos esto? ¿Tú lo hiciste? ¿Cuánto te demoras? Mucho, más o menos como dos horas, tres horas. Dependiendo... ¿Tampoco? Sí, nada, sí, nada. Sí, una cosa de metales y nada. Hagamos un perfil Karl Lagerfeld. Creo que lo logramos. Seco. ¿Alguno de tus personajes favoritos, el que hayas hecho tú? Que hayas jugado mucho con la moda. ¿Te acordáis alguno? El último que hice que fue este villano en Amanda, que era veterinario. Así que, concha, mira, todo el tiempo. Es que, en mi vida había visto una actuación más buena. Sí, pasaste. La villana como venezolano o mexicana, que siempre está vestida toda la teleserie, y está muy bien vestida. Sí. Con harapos. Claro, que despierta con la pestaña postiza siempre. Yo quiero ser esa. Bueno, pero... Tenís que enseñar. Anda por ello. Ya, enséñame a poner una cara de mala. Yo creo que la ceja levantada siempre funciona. Así como... Por ahí, ¿o no? Yo creo que está ahí. Manda currículum a Televisa y ya... ¿En serio? Estoy aquí a Televisa. ¡Ay, pues! La pareja del momento. Joche, Fernanda, chiquillos, se ven súper, súper bien. Dress coat a la perfección, negro. ¿Tu prenda favorita? De tu vida, de tu clóset, la que no vas a dejar nunca más. Uy, es que tengo muchas. Yo creo que... Estos tres, estos tres. La zapatilla, el pantalón... Tengo que botar mis zapatos de paso. Tengo un plano los zapatos, por favor. Y se están fuera el dress coat, coche. Sarpain, ¿no? Ya, y no mostremos los zapatos de Joche, porque... ¿A qué leo parto que me mataste, pa' eso? Hay varios gatos acá muertos. Un evento que no puede más. Si está Valeria Massa. Valeria, ¿cómo estás? Pero muy bien. Mirá acá, chumbeando toda la colección de Carl. Oye, una mujer que sabe de moda eres tú, sin duda. Un consejo para las chilenas para que empiecen a atreverse más con la moda. Yo creo que para atreverse a la moda uno tiene que sentirse bien con uno mismo. Entonces es, chicas, apruebense, mírense al espejo y digan, sí, esta soy yo, den lo máximo y jueguen. La moda no es para sufrir, es para divertirse y para sacar lo mejor de una. Y yo creo que una mujer que se siente, que se ve bien, es una mujer que es empoderada, una mujer que se siente más segura y que va a encarar la vida de otra manera, más positiva. Si Valeria lo dice, Valeria lo refuerza, obvio, tiene toda la razón. No puede más. Claudio Mancilla, uno de los diseñadores nacionales más importantes de la región. Podríamos decir, ¿y la llegada de Karl Lagerfeld o del sello Karl Lagerfeld a Falabella? ¿Qué te parece? Bueno, Karl Lagerfeld es un referente para todo, yo creo que para cada diseñador en cualquier parte del mundo. Que le ha logrado hacer una marca de su propia imagen. Y todas las mujeres, hombres, todas las personas queremos un pedacito de él. Chile se abrió al mundo con esta tremenda colección de Karl Lagerfeld para Falabella. Vinimos al desfile, conocimos la colección, estaba lleno de famosos, lo pasamos increíble y obviamente es una experiencia que no puede más. Un relacionamiento en pleno centro de Santiago fue el exclusivo escenario que escogió Adidas para lanzar la última colección de sus zapatillas urbanas. Ahora, los embajadores de esta marca obviamente se hicieron presentes en esta fiesta, lo urbano con lo deportivo. Dos términos que Adidas ha logrado fusionar de manera extraordinaria. Solo hay una marca que es capaz de combinar lo deportivo con el estilo y el día de hoy estamos en el lanzamiento de EQT. Y obviamente Adidas original tiene todo el estilo urbano. Y nosotros estamos acá. Obvio, ¿por qué? Porque no puede más. Nicolás Canessa, hay algo que es súper especial con Adidas y es que logra combinar el deporte, evidentemente, pero con algo súper urbano y un estilo que de verdad es diferenciador de otras marcas. ¿Cómo se logra? Bueno, desde sus inicios Adidas partió justamente con el logo Origins, que era el logo del deporte, y fue cuando Adidas, en sus inicios ya tiempos, atrás, muchos, muchos años, decidió mezclar toda la parte performance, que es la parte deportiva, con la parte estilo. ¿Qué podemos decir ahora de EQT? EQT, una zapatilla para todos aquellos que son los artistas, los que son líderes de opinión, como te contaba, todos aquellos que les gusta el deporte, con una tecnología increíble. Es una zapatilla para usarla durante el verano, durante el invierno, con pantalones, es una zapatilla para usarla para la oficina, para salir a carretear, para cuando uno quiera. Queremos que Josefina haga una colección, ¿cómo sería esa colección? Ay, no sé, qué nervio. Jugaría mucho con las líneas, con las cosas simples, y al mismo tiempo con detalles, así que destaquen. ¿Cómo sería si te piden a ti una colección para Adidas Original? Yo creo que sería bastante como sencilla, yo soy un poquito más conservador para ciertas prendas, entonces tendrías como detallitos... Me copiarías. Claro, sería una colección un poco copiada. Trabajaríamos juntos. No puede más. ¿Tu colección favorita de Adidas Original? A mí me encanta Ferri Williams, me encanta la creatividad de colores que tiene, me encanta, me encanta él siempre. Si Adidas te llamara para hacer una colección Steffi Mendes, ¿cómo sería? Ay, muchos colores. Que en verdad me encanta la colección de Ferri Williams, la última que ha tenido, y sería algo muy parecido, me dejaría llevar por él. ¿Tu prenda deportiva favorita? Yo creo que me encantan los petos deportivos, me encanta mucho ponerme como un peto deportivo y su chaqueta más urbana encima. ¿Por qué? Yo creo que son cómodos y son sencillos. Sí, una prenda muy clave para mí, yo soy súper flaquita, entonces me gusta su petito. ¿Hablemos de estilo? No soy el indicado para hablar de estilo. ¿Cómo que no? ¿Encuentra que andar con otra? Me puse lo primero que encontré. ¡Sal, mentiroso! Voy a dedicar en eso, que conversemos, entrenos. Me dice que me cae el cancho. ¿Con quién? ¿Con un amigo tuyo? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿O no sé si es un colega? ¿Quién? 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 ¿Y que yo fui a un programa tuyo? ¿Joaquín? ¿Te gustó de verdad? Pero si es guapo. Pero si queréis, lo podemos llamar. Llámalo. Vamos a ver qué pasa con Joaquín. ¿Lo estás haciendo en serio? No es broma. Sí, pero ¿por qué? Ah, me gancho. ¿Es broma o no? No es broma, estoy hablando en serio. Joaquín, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, Joaquín, estoy, mira, están grabando en estos momentos. Estoy con Vale Ortega. Y me dice que le haga gancho contigo, porque le gustaste mucho. No sé qué opinas al respecto. Ah, un segundo. ¿Qué más ocurre cuál es la Vale Ortega? La Vale Ortega es la que... Ya, chao, chao, chao pescado, chao pescado, eliminado. Vale, pero mira, con Joaquín que es un idiota, te voy a presentar a un mijito rico, que es español, no sé, ¿te gustan los españoles? Me gusta la sangría. Mira, en realidad es italiano o español. Me gusta la sangría y el vino italiano. Muy bien, te lo voy a presentar. ¿Me está hueando hasta? Te quiero presentar a una amiga que te encontró guapísimo. ¿Cómo estás? Hola, Toni. Mario Ortega. Bien, todo bien. Gracias por el gancho. Muy bien, yo los dejo porque tengo que ir a buscar unas cosas. Chao. Claudio Castellón, la última vez nos encontramos, estaba ahí corriendo. Claudio Castelló. No me pongáis esa cara. Sí, ahora igual vine corriendo. No, pero ahora está con otro estilo completamente distinto, vos más urbano. No tenía nada de ropa limpia. Te juro. Y dije... No, pero espérate, nunca hay sacado del canasto la ropa sucia. No, no, no. Que de repente... No, no, no. Tengo una obsesión con el tema de la ropa. Como que me deprime mucho tener la ropa sucia. Yo hoy día estaba muy deprimido. Pero dije, no, el pantalón ya lo tenía más o menos cogido. La polerita y la chaquitita y eso. Y está. Y está buena. No, que las zapatillas están soñadas. Bueno, este logo que nos hizo es una hoja, ¿o no? Yo creo que es una hoja. ¿Es una hoja? Sí, bueno, todos creen una hoja, sí, una hoja. Una hoja. Eso también... Los expertos lo dicen. Ah, sí. Oye. Que puro. Muchas gracias. Yo la sigo en Instagram y ella, por supuesto, que no me hace, porque no tiene idea de quién soy. Hasta que cuando llegamos acá le dicen, Claudio Castellón se llama. Me cayeron mal ustedes también, fuera. ¿Qué es lo que te gusta de Adidas Original? Lo que me gusta de Adidas Original es básicamente esta mezcla con la ciudad y con el estilo. Muy a Stilwell. Ahora, ¿de dónde sacaste esta chaqueta que está, pero total? Esta chaqueta me la compré en Londres. ¿Podemos hacer un cambio así como en el fútbol, el cambio de camiseta, el cambio de chaqueta? ¿Sí? Un cuento que, sorry, pero me queda demasiado bien. ¿Qué queda chiquitita? Ya, chiquitita. Ya, listo, yo lo dejo acá. Me voy. Lo que están escuchando ahora no son sonidos urbanos. Esto es prácticamente industrial. De la mano del DJ, él es Ignacio. Y de verdad que lo que está haciendo ahora es verdadera magia. Voy a ver si puedo conversar con él. Hola, Ignacio, ¿cómo estáis? Hola, bien, gracias. Oye, por favor, explícame la magia que estáis haciendo porque de verdad nadie se puede explicar que la música la estáis haciendo tú en este momento. Sí. Oye, pero Gedi, ¿qué mezcla? Porque veo una cantidad de cables que ni en 94 habría entendido. Es como tecnología de los sesentas, pero con control contemporáneo. ¿Qué puedo mover? Este. A ver. ¿Cuál, cuál, cuál? Ese. Voy, voy, voy. Soy yo, soy yo. ¡Sigo! ¡Quiero ser DJ! Tengo lo que sé que es nada, tengo lo que sé, lo que sé que es nada. Lo que sé es nada, lo que sé es nada. Tengo lo que sé, lo que sé que es nada. Tengo lo que sé que es nada. Isa, yo creo que tenemos que contarle al mundo tu viaje a Nueva York, ¿por qué? Por Adidas también, porque estuviste incluso con Selena Gomez. Por Adidas vestí y conocí a Selena Gomez. Le armé un look para una campaña de Adidas Neo. Y ahora, ¿tu consejo para las chiquillas que quizás nos atreven a probar mucho? Ser ustedes mismas y atreverse a jugar, da lo mismo. Yeah. ¿Quién dijo que Chile no tenía estilo? Estoy en un estacionamiento, puse música completamente industrial, en un evento de Adidas Originas que de verdad no puede más. No sé ustedes, pero yo sigo disfrutando. En el capítulo de hoy tuvimos de todo. Probamos una comida increíble de las manos de los mejores chefs de Santiago y además fuimos a uno de los desfiles más exclusivos de Santiago. Un programa como este, por supuesto, que no puede más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!